Barrio porteño de Villaluro, más precisamente cruce de las calles Moliere y Yerbal. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, para ser testigos de esta obra que forma parte del plan hidráulico de la ciudad de Buenos Aires que tiene como objetivo aliviar a los vecinos de aquí, no solamente de este barrio, sino también de flores, de floresta, aliviarlos en lo que respecta a las inundaciones como consecuencia de las lluvias. Es una obra que comenzó ya hace varios meses, el año pasado, y se estima que va a finalizar en el tercer trimestre de este año. Son obras que acabó no solamente aquí, sino también en distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo en el cruce de la calle Venezuela y Muniz en el barrio porteño de Almagro. Ahora, como podemos observar en imágenes, son camiones, excavadoras, son elementos de infraestructura que son importantes para, lo que les decía, aliviar el tema de la lluvia y las inundaciones aquí en la zona. Pero también me parece que hay que llamar la atención en un punto importante que yo lo denomino conciencia ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Miren, observen esto, que son las bolsas de basura, botellas, cajas de pizza, latas. ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Por qué? Se pueden hacer todas las obras del mundo en tiempo récord, unos tardan más, otros menos, pero ¿qué pasa? Estas bolsas de basura, la basura que arrojan los ciudadanos, los vecinos, lo que hacen es tapar desagües, alcantarillas, y esto por supuesto repercute también a la hora de un correcto desagüe, o mejor dicho, filtración de agua, con lo cual ello lo que provoca justamente son las inundaciones y que el agua no pueda filtrar de manera natural, filtrar, perdón, de manera natural en estas obras que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Por ello me parece que es importante que los ciudadanos, si bien esta calle está cortada ahora y desde hace ya varios meses, que no arrojen la basura en la calle, sino que la guarden o por lo menos se aproximen a algún punto en donde esté ubicado uno de los containers de la ciudad que es tanto para reciclar como para basura común, y de esta manera aliviar los desagües, las alcantarillas y que no se provoquen las inundaciones, que es lo que está tratando de hacer la ciudad de Buenos Aires justamente con estas obras que no solamente en este punto sino en otros de la ciudad. Alan, ¿calle y vereda están cortadas? ¿Calle y vereda no? ¿Calle solo? La vereda está accesible, una parte pequeña, como podemos observar, se puede transitar allí, no así la calle, el cruce está totalmente cortado. Ahora, la vereda sí tiene un pequeño pasillo a través del cual los vecinos pueden circular. No es un corte total peatonal, como sí suele suceder en otros tramos. Aquí, como podemos observar, hay un pasillo en donde los vecinos pueden transitar. Es lo que es esto, la calle Molière, y aquí tenemos acceso a la calle Yerval, que es paralela a la avenida Rivadavia. Para que se den una idea, esto es avenida Rivadavia al 9800, a unas 20 cuadras, un poco más, un poco menos, de lo que es Liniers, la avenida General Paz. Aquí ya estamos sobre la calle Yerval. Sí, a ver, estaba tratando de ver si hay algún container para tirar residuos. Pero tenemos cercanos, digo, estoy tratando de pensar en el vecino que sale y dice, bueno, ¿dónde dejo la basura? De este lado fueron retirados, yo estimo que están más próximos a lo que es avenida Rivadavia, que es del otro lado de donde venimos. Claro, hay que moverse, hay que salir y moverse un rato. Bueno, tratando de pensar en la recolección, el camión, pues nada, alguno de los operarios del camión recolector de residuos se debiera acercar para juntar y llevarlo al camión. Exacto. Y en todo caso, en caso de que no sucediera, hay que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de eso, de evitar las inundaciones. Yo creo que es más fácil llevar la basura en la mano a algún punto o a algún container que esté próximo a dejarlo en el piso y que esto genere las inundaciones, porque después nos quejamos nosotros de que el agua está hasta el tobillo, de que el agua no llega hasta la rodilla. Es un poco y un poco. No se desagoga. Pero me parece que a la hora de poner a la balanza, pesa un poco más el mover la basura. Sí, 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 por supuesto. Sí, es un poco de responsabilidad ciudadana y seguramente también será un poco del trabajo de quienes se encargan de la recolección de residuos, por supuesto. Es un poco y un poco, Alan. Bueno, en un ratito volvemos a tomar contacto contigo. Alan, dale. Ahí estamos, muy bien. Nos ponemos a vender entonces y compartir con todos ustedes cuáles serán los temas que iremos transitando en la mañana de hoy en...